Hola, sean todos bienvenidos una vez más Para mí es un gusto saludarlos Saludarlos a todos desde Asesoría Educativa En esta ocasión vamos a A realizar un modelo de pórtico de concreto En el software Robot Structural Analysis Corresponde a esta geometría que tenemos acá O a este plano que tenemos acá en AutoCAD Este plano lo pueden encontrar en el plan de Asesoría Educativa Correspondiente al curso Y vamos a ver los detalles de esta estructura que vamos a modelar Es un pórtico de concreto Si vemos la planta está distribuida por luces De 4 metros en ambos sentidos Con 4 ejes también en ambos sentidos Y acá tenemos lo que es una elevación Correspondiente a este eje Tenemos las columnas Tenemos los detalles O digamos que la información de las vigas Vamos a tener viga de 30 por 50 Es un pórtico de 3 niveles Y tenemos 3 niveles y 3 tramos Una viga de 30 por 50 Columnas de 40 por 40 Cada entrepiso La altura entrepiso va a ser de 3 metros Y la altura total de la edificación va a ser de 9 metros Vamos a hacer el modelado Y vamos a estar haciendo un análisis del tipo estático Vamos a observar las reacciones, los momentos Y ver que podemos lograr nosotros con este software Entre los datos vamos a tener nosotros Que vamos a utilizar un concreto De 250 kilogramos por centímetro cuadrado Con respecto al acero Va a ser un acero con FY de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado Las columnas como lo vimos anteriormente Van a ser de 40 por 40 Las vigas de carga serán de 30 por 50 Y las vigas de amarre O vigas secundarias van a ser de 30 por 40 Lo que corresponde a la losa Vamos a modelar una losa en una dirección Con espesor de 20 centímetros Correspondiente a esta planta Vamos a utilizar la losa En dirección de las viguetas Vamos a colocar que estas son las vigas de carga Porque vamos a colocar las viguetas En este sentido, en sentido vertical Vamos a hacerlo por criterio así Porque verdaderamente Por relación de longitud Como es un sistema regular Un sistema regular No implicaría donde colocar las viguetas Sería indiferente Si la colocamos en este sentido En este sentido Por la geometría Sería igual Entonces la vamos a colocar en el sentido A ese sentido Y Vamos a colocar a todas A ese sentido Y Y allí si hay que hacerle otra modificación Por ejemplo dejar una fosa O eso no está dentro del diseño preliminar Pero ya en el desarrollo Pudiésemos estar evaluando Cómo hace ese tipo de modelamiento Bien, con esta información Nos vamos a Robot Estructura de análisis Vamos a abrirlo Una vez que lo tenemos abierto Vamos donde dice Nuevo Para buscar las opciones Que podemos usar nosotros para modelado Le damos Nuevo Y automáticamente se nos van a presentar Lo que son las opciones Que vamos a utilizar nosotros para modelado O digamos que las opciones rápidas Que tenemos para modelado En esta ocasión tenemos Para hacer diseño De edificaciones Pórticos espaciales Este para edificios Como dije anteriormente Este para láminas Celosía espacial Este diseño de placas Pórtico plano Este es para Emparrillado Aquí vamos a encontrar Celosía planas Este es para Estructura volumétrica En el caso de acero Algún tipo de muro Acá vamos a encontrar Estructuras en tensiones planas Estructuras en deformaciones Planas Este es Corresponde a estructuras Ejesimétricas Acá para hacer Digamos que Los elementos de hormigón Acá para hacer Uniones de barras Este es para crear secciones Y este es para hacer Estructuras paramétricas Vámonos a la opción Que nos corresponde Que es edificaciones Le vamos a dar clic Y esperamos que carga Para digamos que Usar o darle uso A la herramienta Bien Como ya hemos conversado En unos cursos anteriores Este interfaz Ya pudiesen estar Familiarizado Con el tema Con el que es el tema Del interfaz de software Sin embargo Le doy un recorrido Que acá en la parte superior Vamos a encontrar Lo que son Unas barras de herramientas Para modelado Aquí tenemos Unas herramientas rápidas Para guardar Exportar Acercar De visualización Y vamos a tener acá En esta parte Un menú de selección Acá nosotros podemos Seleccionar nudos O nodos Y barras También podemos seleccionar Y en esta parte Lo vamos a ir observando Cuando se activen Que es para visualizar Las cargas Las plantas Modificar plantas Tenemos el inspector De objetos En el inspector De objetos Tenemos Las plantas O digamos que Vamos a visualizar Todo lo que estemos Modelando acá En la ventana de trabajo En la parte lateral derecha Tenemos las opciones De modelado Como para crear Como para crear vigas Pilares O columnas Losas de plantas Muros Huecos Huecos De los muros Este es para crear Secciones Y vamos a ver también Para que funciona Esta Para crear espesores Aquí podemos ver Los material O material Acá podemos Nosotros Visualizar los apoyos O modificar los apoyos Y aquí Casos de carga Y vamos a ver Otras opciones Acá también Que nos van a servir A nosotros Para modelar Bien Acá tenemos Lo que es La barra de atributos Donde nos permitirá A nosotros Visualizar Las opciones De atributos Para Digamos que Manipular Lo que es Nuestro modelo Si O ver algunas opciones Allí Como vemos En la parte inferior Tenemos que Esto es cuando Para cuando Hagamos los cálculos Vemos que el software Trabaja por resultados O por el método De los elementos finitos En este caso El resultado está ausente Porque aún no hemos calculado Y acá tenemos El sistema de unidades En tal caso Es que ustedes Estén Usando una versión nueva O una versión Recién instalada De software Necesario que Ustedes le cambien El idioma En caso de Cambiar el idioma Ustedes pudiesen Llegar acá Y venir Dice preferencia Y cambiar el idioma Van a encontrar Varios tipos de idiomas Por defecto Viene con el idioma Inglés O británico Acá encuentran Los idiomas Para los regionales Como el idioma regional El idioma de trabajo Para ver La configuración Del software Y el idioma de impresión Para Este se refiere Al idioma Con el que Él nos va a mostrar Los reportes Como la memoria De cálculo Y todos los que Vamos a extraer De nuestros cálculos En este caso Lo tengo en español Si usted cree O trabaja en inglés Yo recomiendo Que trabaje en inglés Por temas De Profesionalismo Porque en caso De que lleguen En algún momento Ustedes Como profesionales Lleguen a A certificarse Como Con Autodex Robot Las pruebas Se las van a hacer En inglés Y no en castellano O español Es recomendable Que lo hagan En inglés O lo use En inglés Sin embargo Para Efecto Del Digamos que Del curso Para conocerlo Y familiarizarnos Vamos a Trabajarlo En español Bien Para comenzar Vamos primeramente Acá Vamos a definir Las unidades Con las que vamos a Trabajar Primeramente Hay dos opciones Acá tenemos El sistema de unidades Podemos darle clic Y automáticamente Nos aparecen Las unidades También podemos venir Donde dice Herramientas Preferencias Para el proyecto Y acá también Tenemos las unidades Vamos a hacerlo De una manera Directa Llegamos acá Y revisaremos Las unidades Las unidades Por defecto O digamos Que las unidades Las dimensiones Que es la primera Que nos aparece Vamos a dejarla Por defecto Porque tenemos Las dimensiones De la estructura Que son en metros Dimensiones De las secciones Que son en centímetros Característica De la sección En centímetros Uniones Digamos que las dimensiones De las uniones En milímetros Aceros de armadura Milímetros Área de la sección De armado Centímetros cuadrados Y anchura De fisuras Milímetros En este caso O en este lado De esta Ventanita Que tenemos acá Podemos nosotros Definir la precisión Con la que queremos Que nos muestren Las unidades Podemos aumentar La cantidad De decimales O podemos disminuir En este caso Lo dejaré por defecto Podemos pasar A la sala de esfuerzo Para verificar Los esfuerzos Vemos que por defecto Nos aparecen Kilonewton Metros Que es la opción Que tenemos acá Kilonewton Metros En este caso Vamos a trabajar En kilogramos Centímetros Vamos a trabajar La fuerza La vamos a ver En kilogramos Fuerza Los momentos Los momentos Los vamos a ver En kilogramos Fuerza Metros Le vamos a dar Clic acá En esta opción De los tres botones Llegamos Fuerza Kilogramos Fuerza Metros Y la unidad De longitud Tenemos la unidad De fuerza Unidad de longitud Está en metro Vamos a darle ok Y luego llegamos Con los esfuerzos De la tensión Y vamos a decir Que para los esfuerzos La unidad de fuerza Trabajamos en kilogramos Fuerza Y la unidad de área La vamos a trabajar En kilogramos Centímetros Para que nos muestre Nosotros los esfuerzos En kilogramos Centímetros Y la precisión También la vamos a trabajar Con los decimales Pero es 0,021 Donde dice otros Y edición de unidades Lo vamos a dar así tal cual Como está Los materiales Vamos a definir El material Que nosotros Vamos a utilizar Para este modelo ¿Qué es lo que nos va a hacer?